Núele, gloria, núele, gloria, tosepe el avanzoto y embae, tosepe el avanzoto y embae. Moconsiguanse, emmanuele, abotamie, obeteleme, uuu, tummawaboboto, uuu, tummawaboboto, bakutimpe muana, umbeto yamatiti, uuu, umbeto yamatiti, uuu, umbeto yamatiti. Moconsiguanse, bakutimpe muana, umbeto yamatiti, uuu, umbeto yamatiti, uuu, umbeto yamatiti, uuu, umbeto yamatiti, uuu, umbeto yamatiti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!